El día originalmente lo tiene. Vamos a andar imprimiendo el documento por cobrar. ¿Qué tipo de saldo nos pede? Deudor. Deudor. ¿Cuánto para anular lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, deudor. Por ejemplo, deudor. Es decirle que nosotros tendríamos que anotar, en esta forma, abrimos por cobrar y el valor del documento que tenemos ahí. Pero ¿qué otras cuentas tendríamos que utilizar nosotros para poder nivelar la partida, para dejarlo totalmente en cero? ¿Cuál es el total? El documento por cobrar descontado, en dónde lo tenemos. En la partida número 6, el día 10, es cuenta de anular o en el valor que se vuelve a dar para ir. Así que ahí. Y en el final. Lo tenemos de esta forma. Y en el otro final. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.